Si bien es cierto, ganan 2 a 0, pudo haber sido para más. Sí, pero yo creo que complicación no tuvimos alguna. Yo creo que nosotros manejamos el partido de principio a fin, tuvimos muchas opciones. Lastimosamente no pudimos concretar más, pero yo no vi en ningún momento que se nos complicara el partido. Michael, ya se mostraron las armas ambos equipos hoy, cómo enfrentar el partido de vuelta, porque se sabe que cuando uno va a El Salvador o a otros países de Centroamerica, cuesta a los equipos costarricenses. Igual, nosotros vamos a afrontarlo de la misma forma que salimos hoy. Nosotros tenemos una idea, un estilo, el cual no vamos a cambiar. ¿Qué significa ese gol? Significa mucho, sobre todo porque en el campeonato nacional hace partidos atrás lo vengo buscando, me pegaban ahí en los postes, los porteros también me tapaban algunas. Entonces yo creo que me da mucha confianza para seguir trabajando. Muchas gracias, Michael. Gracias.